Y volvemos a los Estados Unidos, donde algunos sectores del estado de Nueva York se vieron afectados por la primera gran nevada de la temporada invernal. Especialmente Búfalo, y alrededor es donde cayó casi un metro de nieve y obligó a cerrar un tramo de 170 kilómetros de una carretera interestatal. Antes de que se desencadenara la tormenta el lunes por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la nieve en los grandes lagos podría llegar a 60 centímetros alrededor de Búfalo y en la región de Tooth Hill, al norte de Sir Caos. Hasta el próximo miércoles por la tarde.